Música En el día de hoy vamos a realizar este gorrito tejido a crochet en el punto espina de pez les muestro un poquito para que ustedes puedan ver la textura que tiene y lo vamos a trabajar de costado con filas acortadas en este tutorial te voy a explicar como trabajar este gorrito con cualquier material porque lo vamos a hacer a medida y también lo puedes trabajar en cualquier talle a continuación voy a dejar un cuadrito con medidas estimativas para que puedas usarlo pero también puedes guiarte por algún gorrito que tengas en casa que te quede bien y antes de pasar al paso a paso de este tutorial te invito a darle un me gusta a este video también me puedes dejar un comentario y ahora nos vamos al listado de materiales y después al paso a paso Música Antes de comenzar con las filas lo primero que tenemos que tener en cuenta es el largo del gorrito porque nosotros vamos a trabajar este gorrito de costado entonces esa va a ser la medida principal ahora voy a medir para que ustedes puedan saber cuál es la medida que tiene este que estoy tejiendo tiene 23 centímetros de largo entonces si yo quiero hacerlo de esta medida voy a hacer una cadena que tenga 23 centímetros y un centímetro más porque a veces cuando trabajamos las cadenas y las medimos tenemos 23 pero después al tejer se nos disminuye uno o dos centímetros entonces tejemos 24 centímetros de cadena de esta forma nosotros podemos trabajar este gorrito con cualquier material y también de acuerdo a las medidas sugeridas podemos hacerlo del tamaño que necesitemos y otra medida que les voy a pasar es el borde que tiene aproximadamente 5 centímetros y medio este borde lo puedan hacer más angosto, más ancho, eso va a depender de cada uno para hacer este gorrito yo hice un total de 40 cadenas 9 cadenas o 9 puntos lo voy a utilizar para el borde y todo lo que me queda para el punto fantasía pueden hacer cualquier cantidad de punto porque van a ver que este punto no tiene múltiplo entonces la cantidad puede ser cualquiera bueno vamos a empezar con la primera fila ahora como les dije yo hice 40 cadenas si yo lo pongo van a ver que sobresale casi como un centímetro y medio pero cuando lo teja va a quedar un poquito más angosto bueno entonces vamos a empezar con la primera fila y en la primera fila voy a trabajar una cadena extra para dar altura a la labor y voy a trabajar un punto bajo sobre la segunda cadena de esta forma vamos a empezar primero con el punto fantasía ahora voy a pasar la aguja por este lugar van a ver que tengo el punto bajo me quedaron estas dos hebras paso por esta hebra la aguja entonces paso la aguja por esta hebra ahora paso por la cadena que sigue tomo la lazada saco y en la aguja tengo tres bucles vuelvo a tomar una lazada y esta lazada lo paso por todos los puntos de esta forma así vamos a ir trabajando este punto fantasía de nuevo vamos a individualizar aquí van a ver que ya tenemos tres hebras esta, esta y esta vamos a pasar la aguja por esta pasamos la aguja ahora por la cadena que sigue tomo una lazada saco saco tenemos tres bucles vuelvo a tomar una lazada paso por todos los bucles vuelvo a repetir de nuevo individualizamos tengo uno, dos, tres, como tres rayitas siempre voy a pasar la aguja por esta paso la aguja por aquí ahora por la cadena que sigue tomo la lazada saco tengo tres bucles vuelvo a tomar una lazada y cierro vamos a tener en cuenta con este punto que no tenemos que ajustar demasiado porque si no nos empieza a quedar muy perdido el punto por ejemplo yo estoy ajustando mucho parece por eso se está quedando así pero tenemos que trabajar un poquito más flojito así se nos ve de esta textura el punto si no va a quedar muy ajustado bueno volvemos a trabajar el punto pasamos la aguja por este lugar por la cadena lazada vuelvo a tomar una lazada y cierro van a ver que ahí ya lo tejí un poquito más flojo acá estaba muy ajustado de nuevo y así bueno yo voy a seguir trabajando sobre las cadenas que tengo y voy a tejer hasta que me queden al final nueve puntos acuérdense que para mi borde estoy dejando nueve puntos pero si ustedes quieren pueden dejar más o menos vamos a continuar van a ver que aquí al final me van a quedar nueve cadenas sobre esas nueve cadenas trabajamos nueve puntos bajos uno dos pero antes si no queremos contar podemos poner un marcador así señalamos donde comience y termina el borde tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve puntos bajos terminamos de hacer la fila uno giramos el tejido vamos a hacer la fila dos vamos a empezar trabajando el borde y a partir de aquí van a ver que en todas las filas el borde lo vamos a trabajar de la misma forma vamos a tejer nueve puntos bajos pero en este caso no voy a atravesar la aguja de esta forma por el punto anterior sino tomando solamente la hebra que da para afuera voy a tomar solamente esta hebra para trabajar el punto bajo bueno vamos a comenzar haciendo primero una cadenita y ahora trabajo el punto bajo tomando solamente esta hebra de nuevo van a ver que paso la aguja solamente tomando una hebra y así sigo tejiendo todo en punto bajo voy a trabajar nueve puntos bajos en este caso como puse marcador no hace falta contar vamos a sacar el marcador y en ese lugar vamos a trabajar el último punto bueno voy a volver a poner el marcador y ahora vamos a trabajar el punto fantasía van a ver que aquí es un poquito más complicado que en la fila uno porque tenemos que trabajar de esta forma van a ver que este es el punto que sigue vamos a hacer un punto bajo al comenzar pero este punto bajo no lo vamos a trabajar de esta forma como lo hacemos siempre pasando la aguja sería desde arriba hacia abajo sino desde abajo hacia arriba entonces paso la aguja por el otro lado por acá por abajo y va a salir por arriba ahora voy a tomar una lazada y esa lazada lo paso por el punto y ahora de nuevo vuelvo a tomar una lazada y trabajo el punto bajo van a ver que es un punto bajo que no lo tejí insertando la aguja de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba ahora vamos a empezar con el punto fantasía lo que vamos a repetir por toda la fila lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a volver a trabajar de la misma forma que hicimos con el punto bajo es decir la aguja lo vamos a pasar de abajo hacia arriba de esta forma vamos a ir tejiendo y nosotros para hacer el punto vamos a ir tomando vamos a ir pasando la aguja por esta hebra entonces yo paso van a ver paso la aguja por esta hebra y ahora por el punto pero por abajo de esta forma ahora acá tengo la hebra tomo con la aguja tomo con la aguja la hebra y paso y de nuevo me vuelven a quedar tres bucles en la aguja tomo una lazada cierro de esta forma vamos a tejer de nuevo me fijo por donde tengo que pasar la aguja si ustedes lo ven del otro lado aquí también tengo las tres hebras como lo tenía en la fila 1 pero están por abajo ahora la aguja lo voy a pasar siempre por este paso por esta hebra ahora por el punto que sigue y la hebra esta siempre me queda por arriba así no me molesta ahora paso la aguja por el punto que sigue acuérdense de abajo hacia arriba y ahora sí van a ver que coloco la hebra por arriba de la aguja y tomo con la aguja la hebra y la paso tengo tres bucles vuelvo a tomar una lazada y cierro de esa forma vamos a ir trabajando este punto al comienzo parece complicado porque tenemos que poner la aguja de una forma diferente pero después van a ver que es muy simple de nuevo pasamos primero la aguja por esta hebra ahora por el punto pero acuérdense de abajo hacia arriba tomo la hebra y la paso tengo tres bucles tomo una lazada y cierro paso por todos los bucles yo lo estoy haciendo despacito y como por partes para que ustedes puedan ver bien como se trabaja el punto de nuevo paso la aguja por esta hebra ahora por el punto de abajo hacia arriba pongo la hebra sobre la aguja paso paso tengo tres bucles tomo una lazada paso por todos los bucles bueno de esta forma vamos a ir trabajando de nuevo bueno yo voy a tratar de tejer un poquito más rápido para que ustedes vean como se teje el punto después después ya lo van a poder automatizar fácilmente al comienzo cuesta un poquito a mí también me costó bastante digamos pero con la práctica van a ver que lo van a poder hacer bueno yo sigo trabajando de esta forma el punto fantasía y voy a tejer hasta que me queden dos puntos al final los dos puntos son este y este estamos llegando al final y van a ver que dejé los dos últimos puntos sin tejer que es este y este hasta aquí llega la fila 2 voy a girar el tejido ahora vamos a trabajar la fila 3 vamos a hacer una cadena y trabajo un punto bajo sobre el primer punto ahora a partir de aquí vamos a trabajar el punto tal cual lo veníamos tejiendo en la fila 1 vamos a pasar la aguja primero por esta hebra ahora por el punto que sigue tomamos una lazada y sacamos tenemos 3 bucles en la aguja tomo una lazada paso por todos los bucles vuelvo a repetir van a ver de nuevo aquí tengo 3 rayitas 1,2,3 siempre pasamos la aguja por esta que es la que está más cerca del punto que sigue entonces paso la aguja por este lugar ahora por el punto que sigue tomo una lazada saco tengo 3 bucles en la aguja tomo una lazada y cierro vuelvo a repetir ahora por el punto lazada vuelvo a tomar una lazada y cierro repito de nuevo paso la aguja por esta hebra por el punto tomo una lazada saco tengo 3 bucles en la aguja tengo 3 bucles en la aguja vuelvo a tomar una lazada paso por todos los bucles y así vamos trabajando el punto bueno seguimos tejiendo de esta forma y vamos a tejer hasta llegar al marcador o hasta que nos queden 9 puntos al final llegamos al marcador así que vamos a trabajar el borde vamos a hacer 9 puntos bajos tomando solamente la hebra externa la que da para atrás trabajo 1 coloco el marcador de nuevo para señalar donde comienza y termina el borde y ahora sigo trabajando puntos bajos tomando solamente la hebra que da para afuera llegamos al final y de esta forma terminamos de trabajar la fila número 3 y a partir de aquí tenemos que repetir la fila 2 y la fila 3 vamos a trabajar ahora entonces la fila número 4 para hacer la fila 4 repetimos la fila 2 hacemos una cadena y trabajamos puntos bajos acuérdense que solamente tomamos la hebra externa de esta forma voy a tejer mis 9 puntos bajos tomando solamente la hebra externa tejí los 9 puntos bajos ahora vamos a trabajar el punto fantasía bueno acuérdense que primero hacemos un punto bajo pero no introduzco la aguja así sino de abajo hacia arriba coloco de esta forma tomo una lazada saco y trabajo un punto abajo vuelvo a repetir pero antes acuérdense que aquí para trabajar el punto tenemos que pasar la aguja por esta hebra ahora por el punto que sigue siempre de abajo hacia arriba tomamos la hebra sacamos nos quedan 3 bucles en la aguja tomo una lazada paso por todos los bucles vuelvo a repetir pasamos la aguja por esta hebra ahora por el punto siempre de abajo hacia arriba tomo una lazada saco vuelvo a tomar una lazada paso por los 3 bucles van a ver que estamos tejiendo tal cual tejimos la fila 2 bueno yo sigo trabajando el punto fantasía de esta forma y vamos a tejer hasta que me queden 2 puntos al final estamos llegando al final van a ver que me quedan 2 puntos sin tejer 1 y 2 hasta aquí vamos a trabajar la fila número 4 giramos el tejido vamos a hacer la fila número 5 que se teje tal cual tejimos la fila 3 voy a hacer una cadena y al comienzo trabajo un punto bajo y ahora hacemos el punto fantasía voy a pasar primero la aguja por este punto y ahora por el punto que sigue tomamos la lazada vuelvo a tomar una lazada paso por todos los puntos de nuevo paso la aguja por este punto ahora por el punto que sigue tomo una lazada saco vuelvo a tomar una lazada paso por todos los puntos y así vamos a ir trabajando el punto fantasía hasta que lleguemos al marcador llegamos al marcador ahora vamos a trabajar 9 puntos bajos tomando la hebra exterior y de esta forma terminamos de trabajar la fila la fila número 5 y a partir de aquí seguimos trabajando más filas repitiendo la fila 2 y la fila 3 sucesivamente pero antes de continuar voy a hacer una aclaración con respecto al punto fantasía porque es algo que a mí me pasó y puede ser que a ustedes les pase también les estoy mostrando el lado del revés y van a ver que aquí siempre me tiene que quedar esta especie de línea que se va armando mientras vamos tejiendo si no me queda esto del otro lado el punto se va a ver raro y esto pasa porque si no me queda es porque cuando yo trabaje siempre la repetición de la fila número en este caso sería la repetición de la fila 6 o sería la repetición de la fila 2 en vez de tejer pasando la aguja de esta forma que sería lo correcto yo pase la aguja de esta forma y tome de esta forma los puntos eso va a hacer que aquí no me quede esta línea entonces siempre me fijo cuál es la cadena por la cual tengo que pasar el punto van a ver que esta es una cadena si yo lo miro de esta parte también se forma una cadena entonces yo tengo que pasar la cadena que está más para afuera es decir tomando estas dos hebras en cambio si yo paso la aguja dejo esta hebra para afuera y tomo estas dos entonces no se me va a armar esta línea aquí y el punto va a quedar de otra forma del otro lado bueno les hago esa aclaración porque a mí me pasó entonces para que a ustedes no les pase bueno a partir de aquí voy a dejar indicaciones vamos a trabajar solitas la fila 6 7 8 y 9 la fila 6 y 8 la tejemos tal cual la fila 2 y la fila 7 y 9 tal cual tejimos la fila 3 cuando terminemos de trabajar la fila 9 vamos a volver de nuevo vamos a continuar tejimos hasta la fila 9 y así quedó el tejido aquí les quiero mostrar que en esta parte en esta punta se hizo una especie de escalera voy a contar cuantas escaleras tenemos tenemos 1 2 3 4 5 ahora vamos a trabajar la fila 10 y en esta fila 10 vamos a tejer desde aquí hasta llegar a la punta así formamos una especie de hoja o gajito bueno vamos a trabajar la fila 10 entonces empezamos haciendo el borde primero hago 1 cadena y ahora voy a trabajar 9 puntos bajos acuérdense que en esta parte del borde siempre lo tejemos de la misma manera bueno terminamos de trabajar el borde y aquí seguimos tejiendo de forma normal el punto a fantasía hasta que lleguemos a este lugar empezamos haciendo primero 1 punto bajo y ahora el punto a fantasía bueno yo voy a seguir tejiendo de esta forma y voy a tejer hasta llegar hasta aquí vamos a continuar tejimos hasta el último punto ahora tenemos que unir esta parte con este escalón y así ir uniendo todos los escalones bueno vamos a empezar primero la aguja la vamos a pasar por esta hebra van a ver que aquí tengo una hebra que sobresale que va a ser esta después en el otro escalón va a ser esta y así bueno voy a tomar esta hebra voy a pasar la hebra siempre que voy tejiendo me queda por arriba del tejido paso por aquí ahora paso por el punto que sigue van a ver que este es otro escalón paso por el primer punto pero siempre la aguja de abajo hacia arriba ahora voy a tomar una lazada y esta lazada lo paso por el punto me van a quedar tres bucles en la aguja tomo una lazada paso por todos los bucles ahora voy a trabajar sobre el punto que sigue de forma normal paso la aguja por esta hebra esta hebra va a ser la hebra del punto del último punto que realicé y ahora por el punto siempre de abajo hacia arriba tomo una lazada paso y ahora tengo tres bucles vuelvo a tomar una lazada paso por todos los bucles ahora tenemos que unir esta parte con la otra escalerita y se trabaja de la misma forma voy a tomar una hebra de este lugar a veces van a ver que la hebra que tomamos puede ser esta o puede ser esta en realidad no importa mucho porque no se nota bueno voy a tomar esta siempre lo voy a hacer de abajo hacia arriba ahora por el punto también de abajo hacia arriba este punto es de este escalón entonces tomo el primer punto de abajo hacia arriba ahora tomo una lazada saco voy a tener tres bucles en la aguja tomo una lazada y cierro ahora aquí me queda un punto paso la aguja paso la aguja por esta hebra del último punto que tejimos ahora por el punto que sigue siempre de abajo hacia arriba vuelvo a tomar una lazada tengo tres bucles vuelvo a tomar una lazada y cierro bueno ahora de nuevo tenemos que unir con esta escalera de nuevo paso la aguja por una hebra que la que a mí me parece que está sobresaliendo bueno paso por ahí la aguja ahora por el punto que sigue que es este tomo la lazada paso y de nuevo ahora van a ver que me queda un punto y aquí acuérdense que este punto que me queda se trabaja de forma normal paso la aguja por esta línea ahora por el punto de abajo hacia arriba y lo trabajo de forma normal ahora tengo que volver a unir esta escalera de nuevo paso la aguja por una hebra que yo siempre tomo la hebra que veo que es como más como que está levantadita por ahí paso la aguja y ahora aquí me quedan dos puntos paso siempre por el primer punto de abajo hacia arriba tomo una lazada paso vuelvo a tomar una lazada cierro y ahora de nuevo paso la aguja por este bucle y ahora por el último punto que queda de abajo hacia arriba tomo una lazada paso paso tengo tres bucles tomo una lazada cierro bueno van a ver que llegamos al final y de esta forma hicimos la fila 10 y en esta fila si ustedes cuentan los puntos tienen que tener la misma cantidad de puntos que teníamos al comenzar si yo tenía 40 puntos contando también los puntos del borde aquí también tengo que tener 40 puntos contando también los puntos del borde y ahora les voy a mostrar un poquito como quedaron todas las filas unidas del otro lado si ustedes lo miran parece una hojita o un gajito bueno a partir de aquí lo que tenemos que hacer es repetir estas filas es decir desde la fila 1 hasta la fila 10 sucesivamente pero antes de continuar con el tejido vamos a medir este gajito para saber cuantas veces los vamos a repetir o cuantos gajitos vamos a hacer mide aproximadamente 9 centímetros y medio de ancho entonces para saber cuantos gajitos voy a hacer primero tomo la circunferencia de la cabecita y después esa medida lo divido por el ancho van a ver que no siempre va a dar justo es decir la cantidad no va a ser justa entonces después nosotros decidimos si trabajar un gajito más o un gajito menos pero eso siempre lo vamos a saber al final del tejido porque cuando hagamos la costura después vamos a probarnos y ver si nos queda bien si nos queda mal volvemos a trabajar otro gajito ahora les voy a mostrar repetición de filas vamos a volver a trabajar la repetición de la fila 1 pero en este caso la repetición de la fila 1 lo vamos a hacer sobre la fila 10 por lo tanto les voy a mostrar como lo vamos a trabajar porque acuérdense que nosotros cuando hicimos la fila 1 lo tejimos sobre las cadenas bueno vamos a empezar entonces vamos a empezar trabajando una cadena y al comienzo voy a trabajar un punto bajo y ahora si vamos a trabajar el punto fantasía pasamos la aguja por este lugar y ahora por el punto que sigue tomo una lazada saco tengo 3 bucles tomo una lazada paso por los bucles de nuevo paso la aguja por este por esta línea ahora por el punto tomo una lazada saco vuelvo a tomar una lazada y paso por los 3 bucles y así sigo trabajando el punto fantasía bueno yo sigo trabajando este punto y voy a tejer hasta que lleguemos al marcador estamos llegando al marcador ahora sacamos el marcador y trabajamos 9 puntos bajos acuérdense solamente tomamos la hebra que da para afuera bueno van a ver que estamos llegando al final y de esta forma hicimos la repetición de la fila 1 ahora giramos el tejido vamos a hacer la repetición de la fila 2 les voy a mostrar un poquito empezamos trabajando el borde hacemos 9 puntos bajos vamos a hacer la repetición de la fila 1 entonces vamos a hacer las sepciones de la fila enfadizamos la fila 2 vamos a hacer las sepciones de la fila 3 vamos a hacer la fila 2 vamos a hacer la fila 1 vamos a hacer la fila 2 o 2 los w na Bueno, terminamos de trabajar el borde, ahora vamos a hacer el punto fantasía, primero trabajamos un punto bajo, pero acuérdense que la aguja siempre va de abajo hacia arriba, y ahora el punto. Paso la aguja por esta hebra, ahora por el punto, siempre de abajo hacia arriba, tomo una lazada, tengo 3 bucles, vuelvo a tomar una lazada, paso por todos los bucles, y así vamos a ir trabajando el punto fantasía. Bueno, seguimos trabajando este punto fantasía y vamos a tejer hasta que me queden 2 puntos al final. Bueno, de esta forma les mostré como es repetición de filas, entonces, continuamos trabajando más filas repitiendo desde la fila 1 hasta la fila 10 sucesivamente, y yo para mi gorrito voy a tejer un total de 6 secuencias. Y la última fila que vamos a tejer tiene que ser repetición de la fila 10. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar, terminamos de trabajar las 6 secuencias en total, y la última fila que tejimos es repetición de la fila 10. Ahora vamos a hacer la costura y la vamos a hacer a crochet. Vamos a empezar haciendo primero una cadenita, y ahora voy a pasar la aguja primero por este lugar, por este lateral donde tenía las cadenas del comienzo del tejido. Van a ver que son estos pequeños espacios por ahí, vamos pasando la aguja. Y vamos a pasar por el otro borde, y aquí van a ver que en el otro borde tengo estas cadenitas. Voy a tomar solamente una hebra de la cadenita cuando pase la aguja. Bueno, entonces ya hicimos la cadena, ahora paso la aguja por la primer cadena de este borde, que es este lugar, y ahora paso por esta especie de cadenas tomando solamente una hebra. Ahora tomo una lazada, vamos a trabajar puntos deslizados, entonces paso esta lazada por todos los puntos que tengo en la aguja. Pero como no lo puedo hacer de una sola vez, lo voy haciendo por partes. De nuevo, paso la aguja por la cadena que sigue, que es esta. Ahora, por el otro borde, tomando solamente una pestañita, y ahora hago un punto deslizado. Paso por todos los puntos, de esta forma. Vuelvo a repetir. Paso la aguja por la cadena. Paso por la cadena, ahora por el otro borde, tomo solamente una pestañita, y hago un punto deslizado. Y así vamos a ir haciendo la costura. Bueno, de esta forma vamos a ir cosiendo, y vamos a coser hasta que lleguemos al final. Llegamos al final, y así va a quedar la costura. Del otro lado nos queda de esta forma, no se ve mucho la costura. Bueno, ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra, pero antes me voy a medir, porque así me saco la duda si me queda bien o no. Si me queda muy angosto, entonces trabajo otra secuencia más. Bueno, ahora yo voy a cortar la hebra, vamos a estirar y la vamos a perder. Ahora aquí para que me quede prolijo también, voy a pasar la aguja de esta forma, así me queda más prolija esta parte. Y ahora sí, perdemos la hebra por este lugar, por medio de la costura, o podemos perder por medio del tejido, como ustedes quieran. Bueno, vamos a cortar lo que sobra, pueden hacer un nudito si ustedes quieren al final, eso va a depender de cada uno. Y ahora esta hebra que me queda, lo voy a perder por otro lugar, porque si no voy a cargar mucho la parte de la costura. Voy a perder por este lugar, por las filas de puntos bajos. Paso, y antes de cortarme fijo, que no haya sobrepasado la hebra, y recién corto. Ahora nos falta coser esta parte, corté un pedacito de hebra, y aquí para ir cosiendo voy a ir levantando algunas hebras de esta parte. Lo vamos a hacer a ojo, no hay una indicación precisa, lo único que yo trato de ver las hebras que vea que están las más levantaditas posible, son las por las cuales voy a ir pasando la aguja. Pero voy a tratar de no pasar la hebra, o mejor dicho, la aguja, por el medio de la hebra. Porque si no, se me va a trabar. Entonces voy agarrando de esta forma, las que vea que son como que están levantaditas, bueno, sobre esas voy pasando la aguja. Y siempre verifico que si yo estiro la hebra no se traba. Bueno, van a ver que estamos llegando al final, y ahora lo que voy a hacer es estirar, de esta forma van a ver que se cierra, vamos a hacer unos nuditos, y miramos del otro lado a ver si quedó bien, porque a veces por ahí no pasamos por muchos puntos y queda abierto. Bueno, quedó bien, así que no hay problema. Y ahora lo que hacemos es perder estas hebras. Si hacemos un pompón, yo siempre lo pierdo por medio del pompón, si no, lo podemos perder por cualquier parte del tejido. Bueno, entonces, yo después creo que voy a hacer un pompón, así que no las pierdo todavía. Si ustedes no van a hacer pompón, tienen que perder la hebra. Para terminar, lo último que hice fue realizar un pompón y coserlo. Si no sabes cómo realizar un pompón debajo de este video, te voy a dejar el link correspondiente. Bueno, de esta forma terminamos con este video. Si te gustó, podés darle un me gusta, y también me podés dejar un comentario. Nos despedimos, y nos volvemos a ver la próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!